...y el Eón, donde los termómetros no superan la línea de los 4 grados en Valencia, Burgos, 14, en zonas del interior del Valle del Ebro, esos 17, 16 segundos del centro sur, 11 grados en el Catálico, 20 a orillas del Mediterráneo. Una mañana que arranca además con abundante de bolseda de tipo bajo, dejando los cielos bastante cubiertos en regiones tanto de Cataluña como de Valenciana, al este de Castilla-La Mancha y la región de Murcia. En el resto lo tienen cielos despejados, salón puntos de Andalucía y Extremadura, con nubes de tipo bajo que van avanzando con las de tipo alto, dejando los cielos algo más cubiertos a partir del mediodía. Una jornada marcada principalmente por el sol como claro protagonista en el Catálico más oriental y intervalos de nubes altas que dejarán los cielos algo más cubiertos en zonas del interior, pese a ello máximas que van a subir hasta 7 grados más en País Vasco, La Rioja, Navarra, Corrisa, Cantábrica, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Valores ya por encima de los 29 grados hoy y esta misma tarde en Bilbao, esos 29 en Zaragoza, también en Valladolid, 27 en la capital, 30 en Sevilla, 31 en Badajoz, 28 grados en Albacete. A partir de mañana las temperaturas continuarán elevadas a largo de la tarde, a primeras horas algo más suaves, que vamos a notar en la mayor parte de la mitad norte peninsular. Fíjense en el mapa porque las tonalidades más cálidas nos vienen a indicar donde el Mercurio suma hasta 6 y 8 grados, que es en Galicia, puntos próximos a la cordillera Cantábrica y también al área pirenaica, aunque ya lo ven en toda la mitad norte vamos a sumar al menos 1 o 2 grados. Eso sí, con un ambiente a primera hora de la mañana un poquito más frío, ya empezamos a notar estos amaneceres algo más fresquitos, sobre todo en el tercio norte peninsular. Por aquí las mínimas se quedan en torno a los 10 grados, subiendo tímidamente. En el interior, ambiente cálido durante el día, superando los 30 grados en Madrid, 30 en Albacete, 36 que esperamos en Cáceres o incluso destacan estos 38 que esperamos en Sevilla. Y es que mañana va a ser una jornada de calor en todo el valle del Guadalquivir. Vamos a ver los cielos porque el mapa habla por sí solo, tenemos estabilidad garantizada, cielos prácticamente despejados en todo el territorio, con algunas nubes medias y altas, sobre todo en el tercio este peninsular. Por aquí además vamos a hablar de tormentas que se van a producir en puntos de montaña del interior, también en puntos de Valencia, incluso en las serranías del sudeste. Los cielos van a estar algo más cubiertos en el archipiélago Balear. Y al día siguiente seguimos todavía hablando de ambiente veraniego, de estabilidad, aunque poco a poco va a llegar un sistema frontal que nos va a dejar nubosidad en el Cantábrico, con posibilidad de alguna que trae uvizna en el más oriental, en puntos de Cantabria y también del País Vasco. Volveremos a repetir las tormentas en el prelitoral mediterráneo y hablaremos de viento en puntos de la mitad norte de la noche. Volvemos mañana con más información. Sean felices. Los cielos van a subir hasta 7 grados más, puntualmente más del interior y norte peninsular, haciendo que las máximas superen los 30 grados en Monosti, también en Abrexeléu, Urbos, Palencia, Zaragoza, 33, El Oroño, 30 para Palma, 37 en Sevilla o Córdoba. Todavía pondrías con motivos de precipitaciones, en todo caso serán débiles, muy ocasionales, en puntos de Menorca, también en regiones del Pirineo, y no los capas, las lluvias van a llegar también al archipiélago canario. En Baleares y en Canarias vamos a hablar de algún que otro chaparro, pero sin mayores consecuencias. Y en el resto, ya lo ven, se mantienen las nubes y las uviznas. Los perfiles van a impedir que brille el sol. Donde sí que tendremos que sacar también el paraguas es en Baleares. Por aquí no vamos a descartar alguna que trae uvizna, pero de carácter más bien débil. En cuanto a las temperaturas, fíjense, porque siguen siendo muy suaves todavía. Hablamos de 29 grados en Murcia, 27 en Valencia, en el interior en torno a los 20, en los casos...